La doctora Carla Bisotti, designada Ministra de Salud de la Nación por decreto número 119 de fecha 19 del corriente mes de febrero, a quien el Presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Salud de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ella dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y a la señora Ministra, quienes firman ante mí, doy fe. El señor Presidente de la Nación toma el juramento correspondiente. Doctora Carla Bisotti, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Salud para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación nos lo demanda. firma el acta el señor Presidente de la Nación. Lo hace ahora la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. firma el señor Escribano, General de Gobierno. Queda así en funciones la señora Ministra de Salud de la Nación. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Aplausos.